Y seguimos bailando Chicharrón Chicharrón, hijita hermosa Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Góselo Tony, 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 son de caché Tony, Tony, son de caché Carrico ¡Arriba! ¡Eh! 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 Quiero que escuches mi amor Y que tristes en esa canción Dice como aquel ayer Que solo dejaste mi amor Quiero que escuches mi amor Y que tristes en esa canción Dice como aquel ayer Que solo dejaste mi amor Cuando damos tu mente Una lágrima de amor Mi vida Pero te lo repetirás Que te abocas de precioso un día Y muy tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Y muy tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Para que sufriré Para que sufriré Y si un amor se va ¡Oh! 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 Se larga Se larga No, 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 se larga Porque viene Tiene dos No, 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 no Gonzalo, Calaena, tu querido esposo, Alonso Somos un de calle, somos un de calle, somos un de calle, somos un de calle Cuando yo te dije, y te dije al camino, te di mi cariño, te di mi ternura en toda mi vida Cuando yo te dije, y te dije al camino, te di mi cariño, te di mi ternura en toda mi vida María Teresa, si tú eres mi vida, mi adoración Y se llama María, María Teresa, si tú eres mi vida, mi adoración Vamos Trojillo, arriba de la mano Trojillo Vamos José Grande, que cariño Gonzalo Mi señora María, María Teresa, si tú eres mi vida, mi adoración Mi señora María, María Teresa, si tú eres mi vida, mi adoración Y que bonito, con cariño, bailamos ¡Ojo, eh! ¡Oema! ¡Qué río! ¡Vamos, Alonso! ¡Oye! Arriba, arriba, Ema, arriba ¡Vive la vida! ¡Échale, Tony! ¡Anda, no, Gonzalo! ¡Anda, no, Gonzalo! ¡Y el chacho lloró por ella! ¡Por ella, por ella! ¡Es la única mujer en la que calma mis venes! ¡Por ella, por ella! ¡Por ella, por ella! Y de gracia empezó cuando yo la conocí, que por eso, pues, te necesito Hola, soy como ese viento, necesito en la... ¡Es la única mujer en la que calma mis venes! ¡Por ella, por ella! ¡Solo por ella, sólo por ella! ¡Solo por ella, sólo por ella! ¡Con la madera! ¡Con la madera! ¡Ay! Salud Era como mueve, era como mueve, era como goza ¡Oiga! ¡Gúselo! ¡Vamos, celoso! En la noche, qué bonito es mi vida Mirando al cielo con alegría Y la noche, qué bonito es mi vida Mirando al cielo con alegría Y recordando que nos conocimos Y duramos por siempre amarnos Recordando que nos conocimos Y duramos por siempre amarnos ¡Gúselo! ¡Vamos, celoso! Tiene que ser así, que nos amamos Y aún no habrá temor al separarnos Tiene que ser así, que nos amamos Y aún no habrá temor al separarnos Tiene que ser así, que nos amamos Y aún no habrá temor al separarnos Tiene que ser así, que nos amamos Y aún no habrá temor al separarnos O sea, que nos amamos Y aún no habrá temor al separarnos Venga, que nos amamos Y aún no habrá temor al separarnos Y bien lo sé, nací con tanta pobreza, nací con tanto dolor En el mundo existe la envidia, tampoco nada de paz No tengo nada que darte, se borraron de mi querer Con lágrimas vido al cielo, dentro de mi camino Con lágrimas vido al cielo, dentro de mi camino Algún día quiero chupar, pero antes llevar esa cruz Algún día quiero chupar, pero antes llevar esa cruz El día que me muero gordito, no quiero que me lloren Quiero que canten y que rían, que digan que ya se fue Toni Y que me recuerden Oigan que bonito, Sebastián Colino Y para Fiorella Burgos Algún día quiero chupar, pero antes llevar esa cruz Un día quiero chupar, pero antes llevar esa cruz Salí la puerta, Monserrate, voz de la vida Vamos a la baila Que río Oye Xiomara No estamos en fábrica de sueños, esta es una realidad señores Esto va a salir No hay copia What Sabor Oiga que rico Así que bonito Fuerte los aplausos señores Fuerte los aplausos Si hay una abrupción es Ahí está lo máximo Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos